el pataso bien conectado hacia el jardín de la derecha la bola choca de un bajo contra la pared está ya corta gabriel guerrero llegó hasta la segunda arismén de alcántara doble el pataso para alcántara es un hit se trata su está dejado entre rice entre fin la bola pico se fue hasta la pared ya anotó en carrera el cordón de la tercera para segunda el bateador corredor y llegó hasta la segunda base doble el pataso empujador para ti jay rivera de la primera del juego por un hit el pataso de línea para el bosque izquierdo la bola se fue de gita ya corta la pelota el jardín de izquierdo viene anotando y anota en carrera el cordón de la segunda ribera hay sencillo empujador para juan francisco de la segunda del juego por un hit al primer rebote trapo esa pelota el intermedio está que estaba bien colocado y lo retiró en la primera por rabia 43 fallo así sócrates grito hay dos fuera en la entrada y solvatazo por la solución de ahí está el torpedero que pone fuera la primera es el tercer aún que leen El batazo de rebote Atrapó el intermedista Y lo retira la primera por la vía 43, falló Díaz Ahí está el batazo elevado Para el bosque izquierdo Y lo atrapa el jardinero Falló así Domingo Leiva Es el segundo out de línea El batazo de rebote Que agresivamente le partió a la pelota El antesalista, disparo abierto Y tuvo que abandonar la posición El inicialista, así que hay un error aquí en tiro Para DJ Rivera El antesalista de los Tigres Segundo error del Lisey en el juego Por el lado derecho del terreno Una buena atrapada de parte del intermedista Y un out en segunda Primera, seis Es recortada Y aquí está apujando otra parece Kilda Wright-Chill Viene para la coma el corredor de la segunda Tiene el disparo, viene el corredor Y el hombre se hizo en la coma Han atrapado ahora Entre la tercera y el home plate A Alberto Rosario Al corredor de la... Que estaba corriendo detrás A Brito Que está alegando interferencia Del antesalista Mientras tanto hay hit de empujador aquí De Gabriel Guerrero De la primera carrera Para las estrellas Ese fue un hit Luego ahora dos por una El batazo Que en el primer rebote No pudo atrapada ya El torpedero Que estaba jugándole cargado En el shift defensivo Eso va a ser un hit Se fue la primera para la segunda El batazo por el lado derecho Ahí está atrapando la pelota El disparo a primera Y es out Fuendo del short El batazo Ficheo de 0 y 2 En curva El batazo lento Para el antesalista Ahí lo tiene Carlos Santana Y lo retiene la primera Siguió aparentemente Para la tercera Y efectivamente Siguió para la tercera Y el disparo malo ahora Va a permitir que anote en carrera El hombre que estaba en circulación Un error aquí para León Díaz El batazo como que viene a buscarlo hacia adelante El antesalista Se quedó entonces desocupada la posición De lo que llegaba el torpedero Y ahí se movió El hombre que estaba en segunda Carlos Franco El tiro malo de León Díaz Permite que anote en carrera Franco la tercera Para los Tigres Bueno, el batazo Le va porque está profundo Entre Rice, Enterfield Buscando la pelota El jardín central No le llega la bola Chocan un pound Contra la pared Arismendi Dobló de segunda Para la tercera Y llegó hasta la tercera base Triple el batazo Para Arismendi Alcántara Peti Corazo La pelota La pudo atraparla El catcher Y anota en carrera Desde la tercera base Arismendi Alcántara Wild pitch Para Payam Anota la cuarta De los Tigres Batazo por el medio Del terreno Trató a mano limpia En campo corto Imposible Hits del batazo Para Junior Lake Con su lanzamiento El batazo Con poca fuerza De frente al intermediista Pasó al inicialista Y por la vía 43 En frente al primera base Sin problemas Ahí completa la jugada Por la vía 31 Eric Filia Es el bateador Brugal La perfección del ron Ahí está el batazo De cabeza El jardinero derecho Imposible La bola cae Es un hit El batazo La tiene el antesalista La pierde La recupera Primera Nada que hacer El batazo De frente al antesalista Dos pasos Hacia adelante Sin problemas Va a primera Por la vía 53 Ya ustedes lo vieron La bola está rebotando En los 335 Del jardín izquierdo Rosario está en segunda Doble el batazo Con la caña del batel Globito Que sin problemas Tiene el antesalista Por delante Del campo corto Y se convierte En el primer Out de la tanda El fly tendido Para el jardín central Buen fildeo Allá del jardinero Se queda con ella Es el segundo De la tanda El rodado Que tiene el inicialista Sin asistencia Completa la jugada Y es el segundo De la tanda Fly cantado En el mismo Centro del plato El batazo elevado Que va buscando El jardinero derecho Sin problemas Está debajo Ya la tiene Y es el segundo De la tanda Bueno ustedes vieron De esa forma Termina el partido Victoria Para el conjunto Tigres del Liceo Y cuatro Carreras por una